Mi gente linda, quiero contarles de una historia que sé que nos va a encantar. Hay un niño que se ha hecho viral por ganarse la vida cantando en el cruce fronterizo de San Isidro en Tijuana y es una historia digna de mencionar. Totalmente de acuerdo porque aunque este pequeño no tiene ningún perfil personal en ninguna red social, sus videos sí se han hecho virales. Y como lo ven, Mario Perea fue a conocerlo a la frontera y aquí nos trae esta tierna historia. Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana. Con su natural carisma y habitual sonrisa, este pequeño artista nos abrió las puertas de su casa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Veníamos a conocerte. Pues aquí estamos en mi humilde casa. Originario de Guadalajara, México, Emiliano nos cuenta que hace unos meses buscando mejores oportunidades junto con su familia, llegaron a vivir a Tijuana, en donde rentan una pequeña vivienda en la que vive con su abuela, una tía, sus hermanos y primos. Conseguimos un señor que nos rentaban aquí, pero pues hace ayer se cayó el techo, la lluvia y todo se cayó y estaba en un engoteadero. Por la necesidad de mudarse, abandonó temporalmente sus estudios, pero afirma que planea regresar muy pronto a la escuela para seguir superándose. ¿Eres buena en la escuela o medio burrón? No, ni medio burrón ni nada, siempre 10. Ah, qué pasa. Te da afán y que siempre te enseñamos calificaciones. Emiliano apenas tiene 12 años, pero a su corta edad ya asume responsabilidades propias de un adulto y su ilusión más grande es llegar a ser cantante profesional. Mi sueño es ser cantante o ser arquitecto, si no yo ser cantante, pero mi sueño es ser cantante. ¿De dónde agarraste valor para decir, voy a cantar? Con mi hermana, ella una vez nos fuimos a un camión a trabajar como antes, vendíamos dulces y mi hermana. Cantábamos y yo para hacerle la segunda, entonces cantaba y me empezaron a decir muchos cantos bien. Todos los días, desde muy temprano, llega a la línea internacional en la Garita de San Isidro, donde canta no solo para seguir sus sueños, más bien para ganar un poco de dinero y ayudar a las múltiples necesidades de su familia. Todos los compartimos para lo de la comida, lo del gabón y lo que vamos a pagar de la luz, de la renta. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefiera la rosa más bella. Es difícil estar caminando entre los carros, no te da miedo, apenas tienes 12 años. Que se metió una señora y casi me atropellaba. Agarró mi bocina, pero gracias a Dios me la fachurró y me la fachurró a mí. ¿Cuántas canciones tienes más o menos en tu repertorio? En mi repertorio tengo 30 canciones, 31 canciones tengo. ¿Y de cuáles grupos es el que más te gusta cantar? Grupo Firme, me gusta mucho Grupo Firme. Efectivamente, Emiliano admira a artistas como Julián Álvarez, Banda MS y Justin Morales, pero cuando trabaja entre las largas filas de automóviles de la línea fronteriza, el grupo Firme se convierte en su mayor inspiración. Gracias por aquellos que preguntan más por mí que si vacacionó en París. Yo quiero salir como él salió, él salió de hecho de aquí, de la línea de San Isidro, entonces yo también quiero ser como él. ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? ¿Cuánto más o menos puede sacar en un día? Unos 35 dólares. Y si alguien de los que nos están viendo en la televisión, cualquier persona te quisiera ayudar, ¿cómo te pueden ayudar? Necesitamos un teléfono para hablar y una cama porque no tenemos cama. Es increíble como a su corta edad el cometido principal de Emiliano es ayudar a su familia, particularmente a su abuela quien quedó desamparada tras la muerte de su esposo. Pero como mi abuelta andaba muy malo ya, pues de cáncer falleció. ¿Y de dónde sacas esas fuerzas de tan chiquito que eres? De con mi abuelita. Ella me ayudó mucho. Ella me ayudó mucho a saber, pues trabajar. Gracias a ella estoy aquí. Y le pido muchas gracias que nunca se separe de mí, que esté conmigo en las buenas y en las malas, porque pues muchas veces no es siempre bueno. Dura la historia y fuerte entender que un niño de su edad de 10 años tenga que abandonar la escuela para poder irse a cantar y llevar un poco de comida para su familia. ¿Dónde estará esa mamá? ¿Dónde estará ese papá que no los vimos presentes, ni siquiera los mencionó? Dura la historia, así que ojalá que pueda tener un mejor futuro y pueda lograr todo lo que se proponga y sus sueños. Claro, definitivamente. Duele mucho ver cuál es la realidad de muchos niños en Latinoamérica, que tienen que dejar los estudios para poder buscar la manera de ganar dinero y traer la comida a la mesa a su corta edad, como bien dices. Pero de lo poco que podemos conocer de él, se nota que tiene mucha valentía, que tiene toda la fuerza que necesita para poder salir adelante. Así que qué bien por él, los inspira a todos. A mí me tocó el corazón esta historia, conocerlo y verlo, lo difícil que es su día a día, pero con la pasión que canta y eso transmite la gente. Ojalá que cualquier persona que lo vea lo pueda ayudar, a lo mejor pueda hacer que su vida sea mucho mejor, para que pueda seguir sus estudios, ya que tenía buenas calificaciones, decía que puros dieces y que hasta lo mejor los chicos de grupo firme, no sé, lo auspicien, le ayuden con algo. Sí, que se conviertan en sus padrinos de la carrera musical, porque yo le veo muchísimo talento a este pequeño, definitivamente. Emiliano, un besito muy grande para ti, si nos estás viendo, que Dios te bendiga y que tengas un mejor futuro para ti, para tu abuelita, para tus hermanos y para toda la familia. Claro, así es.